Estamos haciéndole promoción a la rifa 2017, que bueno, está a la venta, ya hay vendedores en la calle ofreciéndola. Es del Jardín La Posta del Ángel, solo la rifa. Y bueno, hay distintas maneras de pagarla. Son 11 cuotas de 100 pesos cada una. Esta es la que está en vigencia para que vean el cartoncito de este año. Y bueno, tiene un montón de premios. Yo digo, el sorteo final es una orden de compra por 45.000 pesos, es el primer premio. El segundo premio, una orden de 4.000 y el tercer premio, una orden de 4.000 pesos. Después tienen sorteos mensuales y de pago contado. Claro, exactamente. Sorteos mensuales en 3 cuotas y de pago contado. Exactamente. Acá en este folleto van a encontrar la explicación de todas sus dudas. Y se sortea el año que viene. Perfecto. Por las dudas que algún vendedor no visite algún vecino, ¿se pueden llegar hasta aquí el que tenga interés en colaborar? Sí, sí, pueden llamar al teléfono del Jardín 430-233. Nosotros le podemos mandar al vendedor. Y bueno, igual ellos ya están en la calle ofreciéndola, ya han vendido algunos números. Así que bueno, esperamos que nos ayuden como siempre. ¿Es como digo yo, que es el único sostenimiento económico que tienen ustedes o reciben algún otro tipo de subsidios o demás? No, subsidios no recibimos, solamente los sueldos de los docentes. Pero para el todo, el mantenimiento de... O la estructura del jardín. Exactamente, que se yo, deterioro normal del año, pintura. Yo siempre les digo a los papás, es como una casa, pero un poquito más grande, porque tiene tres salitas, bueno, los baños de los nenes, la dirección y la cocina. Entonces por ahí es un poquito más que el gasto de cualquier casa. Así que bueno, esta rifa nos ayuda bastante en eso. Tenemos otras organizaciones intermedias que nos ayudan siempre. Salto es de ayudar mucho al jardín. Pero bueno, esto nos ayuda a eso que decimos del día a día. ¿Qué matrícula de chicos hay, ya que estamos? 128. 128 chicos, son dos salas a la mañana, una de 3 y 4 y una de 5. Y a la tarde, tres salitas, una de 3, una de 4 y una de 5. ¿Cooperadoras con los papás funciona? Cooperadoras no tenemos. Lo que tenemos es un grupo de mamás que nos ayudan. Como vos llegaste hoy, estaba terminando el acto, estaban organizando una feria del plato. Tenemos un grupo de mamás que organiza ferias, organiza ferias de ropa, ferias de ropa, la feria americana, ellas también me piden autorización, vienen, la ropa, si alguien quiere ayudar, la pueden traer al jardín, y la feria está a cargo de las mamás. Y después tenemos por ahí otro grupito de mamás que hace lo que sea el mantenimiento del patio, porque el patio de juegos de los nenes tiene mucho pasto, y ellas nos ayudan con las plantas, algún otro papá que por ahí sabe podar, entonces nos podan los árboles y eso, para que esté todo prolijito para los nenes. Como yo recuerdo, esto sería algo parecido a los viejos clubes de madres. Exactamente, sí, algo así, que las vamos invitando en las reuniones que hacemos, en las reuniones de evaluación, de entrega de informe evaluativo de los nenes, les decimos que funciona como un grupo de mamás, que la que se quiera acercar se puede acercar, ofreciendo su ayuda y así se van juntando. ¡Gracias!